Fíjate que la semana pasada, o sea, yo lo estuve comentando, me sorprendí igual que mucha gente que me ha estado preguntando, incluso compañeros de ustedes, reporteros. Sin embargo, yo creo que las muestras de apoyo y demás nos hicieron evaluar este asunto y ver las posibilidades que tendríamos. También pues tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra y saber hasta dónde nos alcanza. Entonces, pues al ver también la respuesta favorable de militantes, simpatizantes, compañeros y compañeras del movimiento, pues creo que estamos ahora sí que a un 99% de dar el sí. El sí queremos participar y bueno, si es el caso, creo, como tú lo comentas, cuál es la justificación, la pregunta. Creo que nuestro movimiento necesita un perfil progresista, un perfil conciliador y pues una persona que quiera y que desee continuar con la cuarta transformación en nuestro estado. Entonces, creo que contamos con esos elementos, creo que nos rodeamos de personas que también comparten ese sentimiento. Y bueno, pues ahora sí que lo que nos resta es dar todo de nosotros y pues ganarnos la confianza y no traicionar esa confianza de los simpatizantes y militantes de nuestro movimiento. ¿Cuáles son los principales retos que tendría la dirigencia del partido actualmente? Definitivamente superar los números de 2021. Ese es.